Bueno, uno viene a las plazas a aprender botánica, pero es una clase especial de botánica. Yo la llamaría una botánica de la resistencia. No es lo único que hay que aprender también, porque me da la impresión que este momento que se abre, tan dificultoso, tiene una dimensión de resistencia que cada uno sabrá definir en su conciencia con toda la dificultad que esto implica, porque no hay que repetir historias, no hay que encargar experiencias de otros pueblos, ni siquiera del nuestro, pero hay que tener el suficiente cariño que nos despierta una palabra que nos permite seguir viviendo, pensando. La resistencia es inaprensible, pero cuando la pensamos íntimamente sabemos de qué se trata. Por eso la botánica es inspiradora. La botánica tiene esa rara cualidad de tener un trato especial con el tiempo. Los árboles son fuertemente inspiradores en los estilos de resistencia. Los árboles responden perfectamente a los cambios de clima, se adaptan a los climas, y tienen algo que me parece muy interesante, que el gobierno dice tener, pero que los árboles tienen más. Pluralismo. Estamos debajo de una conífera, allá veo un alerce, un ombú está por ahí atrás. Es un tipo de pluralismo muy resistente. Los árboles son plurales y al mismo tiempo dejan a la rara tarea del tiempo la idea de entremezclarse, porque no hay un pluralismo lineal, ni en la botánica hay un pluralismo lineal. El pluralismo es el reconocimiento de cada identidad con su derecho propio y de su capacidad asociativa. El pluralismo forma grupos, el pluralismo forma intenciones políticas que pueden traducirse en partidos y en afiliaciones o no. El pluralismo forma tipos de conflictos que pueden fortalecer los grupos o no. El pluralismo es la forma vivaz en que se piensa una unidad en la multiplicidad. Esto no lo está haciendo el gobierno. Si uno ve en este parque y mira hacia arriba a ver qué escriben las estrellas, República, levantemos la vista, no lo vemos. Esa estrella la escribieron con todas las letras. Democracia, no la vemos. Soberanía nacional, no la vemos. Todas las escrituras que hicieron en las promesas de campaña, levantemos la vista, no hay ninguna escrita. Pluralismo podría ser, pero tampoco la vemos. Voy a dar un ejemplo de cómo no se efectiviza la cuestión del pluralismo cuando tratan la cuestión Malvinas, que es muy importante porque involucra la relación misma con Gran Bretaña. El presidente, al hablar de las Malvinas, la apartó como tema privilegiado. Dijo que iba a poner un paraguas. Por eso esta pequeña observación que quiero hacer acá también involucra a los paraguas. Los paraguas es una expresión diplomática lamentable. Cuando un diplomático no sabe qué decir, dice la palabra paraguas. Es muy diferente cuando la dijeron alguna vez en 1810 o cuando lo precisamos un día de lluvia donde se hacen tan necesarios. Pero en la vida diplomática el paraguas es cuando se quiere poner en cese, cuando se quiere abandonar, cuando se quiere limitar, cuando se quiere postergar al infinito un tema fundamental. Por eso ha dicho, voy a poner las Malvinas en un paraguas. Eso supone que se pueden tratar todos los demás temas que son más importantes, que son prácticamente los temas de la globalización. Los temas de la banca financiera, donde tanto tiene que ver el poder de Gran Bretaña, donde tanto tienen que ver las empresas que se reunieron en Davos. A eso no lo pone entre paraguas. Lo que pone entre paraguas son los temas que el viejo pluralismo, aún el viejo y mediocre pluralismo que a veces practicamos nosotros, no lo tenía entre paraguas. Es un tema central. El pluralismo tiene diferenciaciones internas, tiene capacidad de ampliar y articular distintos temas. Eso es verdaderamente el pluralismo. Si el señor no plural, no plural, como diría él en su mal inglés, no pudo poner a las Malvinas en el régimen de reivindicaciones de la historia argentina, ¿cómo vamos a esperar que no ponga preso a alguien? ¿Cómo vamos a esperar que respete los derechos humanos? ¿Cómo vamos a esperar que interprete a los derechos humanos bajo un paraguas? Están también bajo un paraguas. ¿Llueve sobre los derechos humanos? No, no llueve, pero están bajo un paraguas. Esa lluvia se llama macrismo. Pero sí, el paraguas lo ponen sobre Venezuela. Ahí sí hablan de los derechos humanos. Ahí hacen la excepción de hablar en un lugar donde no corresponde. Es otro tipo de problemas. Cada vez que toman una cuestión central, de las que fueron centrales en el periódico histórico anterior, o la ponen entre paréntesis o la convierten en una gran abstracción. A eso lo llaman forma de gobierno. Un paraguas o una gran abstracción. Con eso, el pluralismo del cual se jactan y que no existe, se ve con las manos libres para llamar a ciertos términos del modo en que los llamamos siempre nosotros. A la represión la llaman represión, e inventan una metáfora cruel, que es muy cruel, para un problema que realmente existe y nunca se lo trató adecuadamente, que es el problema del narcotráfico. Pero menos ellos lo van a tratar adecuadamente. Porque el narcotráfico es una forma de circulación de mercancías que tiene que ver con el régimen comunicacional de la globalización también. Tiene que ver con la forma en que circulan las finanzas y tienen que ver con la forma en que circulan las metáforas también. Así como acá venimos a aprender la botánica de la resistencia, tenemos que aprender la gramática del modo en que gobiernan con metáforas coreles. Por ejemplo, el derribo de aviones. Uno diría, ¿y qué me importa? Ahí va un narcotraficante. Sí me importa, porque se han puesto un paraguas sobre los derechos humanos también. Evidentemente esa frase tiene una circulación financiera por todo el país. Derribar aviones ya no se refiere solo a la metáfora del narcotráfico, más allá de que sea un problema real en los barrios, en nuestra juventud. Se refiere estrictamente a un modo de gobierno. Es el modo de gobierno guiones de guión, derribo, guión de aviones. Dirán, vamos a hacer 7 advertencias antes de hacerlo. Perfecto, podemos felicitarlo, pero qué cuidadosos que son. Qué bien que advierten al piloto del avión, que debe ser un personaje repudiable, sin duda, pero ustedes qué generosos, 7 advertencias. Y después qué bien lo que van a hacer. Qué bien darle intervenciones a las Fuerzas Armadas en el disparo letal. Ese disparo letal es la metáfora misma de un gobierno. No se refiere solo a un problema específico. Como esos piensan en términos del paraguas, acá pongo un paraguas y reprimo acá, a total le puse un paraguas. Bueno, gobernar no es paraguas sobre ningún lugar. Gobernar no significa poner paraguas. Gobernar significa tratar todos los problemas en la articulación compleja de la época de la globalización. Ellos, lejos de tratar el problema de la globalización bajo esta articulación compleja, se han entregado totalmente. Nunca hemos visto en la historia argentina, de los periodos democráticos, una entrega con el buen inglés de Prat-Gay. Felicitaciones, con el mal inglés de Macri. Más felicitaciones, pero reprobado en inglés. Como profesores tenemos que ser rigurosos con nuestros alumnos. Esta es la grave situación que vive el país. Por eso, la idea de resistencia la tenemos que tomar en serio y con precisión. No la tenemos que tomar como una reiteración de la historia, sino como una actitud espiritual, moral, como una calidad de la conciencia, como una forma asociativa, una forma de compañerismo y una fórmula para pensar problemas difíciles también. Y no puede estar disociada de la oposición política, de la institucionalidad que tenemos que defender, porque somos hoy nosotros los que tenemos que defender la institucionalidad. Hay diputados del Parla Sur, diputados en el Congreso, que son mayoría, a esos diputados se dirige esta plaza también, porque son diputados que están viviendo una vida más partidaria que nosotros. La respetamos totalmente, porque no podemos también descuidar los partidos que expresan y deben expresar un amplísimo frente plural de la resistencia y de la oposición argentina. Resistópolos, llamaría si quisiera hacer una mala palabra. O una oposición resist, para hablar en un inglés de la Edad Media. El inglés de la Edad Media, el que le gustaba a Borges. Ahora va a venir un director borgiano de la Biblioteca Nacional. Bueno, a lo mejor le gusta más el inglés medieval de Borges que el inglés de Macri, veremos. El hombre dirige por Skype a la biblioteca hasta el momento, es muy refinado. Así que tenemos que admitir una nueva variedad del Gobierno Nacional, el gobierno por Skype. La resistencia, digo esto para terminar, tiene el ciclo de la botánica, es largo el ciclo. En cambio, la oposición política tiene un ciclo más gramatical, tiene el ciclo de la gramática. Esos dos ciclos tienen que combinarse. El ciclo de la resistencia es más amplio, tiene tiempos entremezclados entre sí, tiempos difusos. Es el tiempo de nuestra conciencia que lucha por tener la calidad necesaria para entender este tiempo difícil. Y tiene que articularse necesariamente con el tiempo de la oposición, que tiene ciclos electorales, tiene palabras como las PASO, tiene partido, tiene afiliación. Cada uno decidirá, estoy de acuerdo con Aurelio, cada uno decidirá en torno a ello. La decisión profunda sale del tópico de la resistencia. Los modos de comportamiento político no solo nos deben desdeñar las formas institucionales, no solo deben defender ahora la constitución en serio, sino que deben ver la política hasta de los modos más tradicionales, que son los modos de la memoria pública argentina. Si la quieren borrar de todos lados, este enorme borramiento de la memoria pública, se podría, no sé cómo se diría en inglés el gobierno de la bandina, de la bandina, Lavandine Gobernament, ya que Macri habló en inglés, yo también me puedo permitir hablar en inglés. Este Lavandine Gobernament pone una tabla rasa sobre toda la historia nacional. Esa es una expropiación que no podemos permitir, porque expropiados de esa beta moral que constituye nuestro sujeto ciudadano, político, nuestro sujeto moral y nuestra calidad de personas, efectivamente no somos nada y podemos decir que este sí es un camino de un gobierno que nos dirige a algo que ellos ven lleno de riquezas y chucherías y nosotros estamos viendo como el gobierno que nos dirige hacia una nada, esa nada que tenemos que compartir con el ser, con el ser de la política, de la resistencia y de la oposición institucional cabal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.